Hola a todos, JLN de los mandos de este nuevo vídeo y vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest XI Ecos de un pasado perdido Y lo dejamos aquí en la costa esmeralda, en la cabaña de pesca Que un hombre nos ayudó a llegar hasta aquí con su pequeña barquita Porque en el episodio anterior éramos un pececito muy bonito y con cara de pavito Así que, y tenemos que ir al último bastión Que el último bastión Uy Era donde estaba el héroe Si no amanece, vale Si cada uno se despertó cuando lo quiere Por qué, hemos visto nada pero un cielo oscuro desde el día del desastre Hay un gran boom en el rumbón Y luego grandes gatos de negros empezaron a caer en el castillo Sinceramente, nada ha sido correcto Hay pájare ¿Qué? ¿Qué pasa? Uh, grifos ¿Archigrifos o cómo se llama? Esos monstruos empezaron a caer en el castillo de Heliodor en el mismo tiempo que la negros No se han llegado a caer en el castillo de Heliodor en el castillo de Heliodor en el castillo de Heliodor en el castillo de Heliodor? Gracias Vale, tengo que volver a Peñalabria Uh, qué mala hostia Tienen los calamares estos Calamarcito despiadado Oh no Es súper poderoso Ataque Toma por culo Dios, me encanta atacar 40 veces Venga, pues vamos ¿Puedo llamar al caballo? Eh Hostia, son limos despiadados también Son todos despiadados Sí Uh ¡Ay! ¡Muere! ¡Muere! Pues mi caballo está bien Un dragón de esqueleto, cómo mola Vamos ¡Ah! Sabía yo que iba a luchar contra él Draco esqueleto Luchar Habilidades Draco estocada Ataque Jejeje Soy poderoso como un oso Uh Bueno, el salto de Peñalabria es este, ¿no? Sí, por aquí No No, se supone que sí No, sí, 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 sí No es mal que aquí todavía no hay bichos Aquí nunca ha habido bichos Bichos malos Ni despiadados Vamos a ir junto con Sirendric Vamos a ir los dos Sirendric y yo a buscar a los demás Seguro Región de Heliodor Hostia, es cuánta peña aquí, ¿no? Lo que tú me darías la vuelta Este no es un lugar para andar paseando solo Ve hacia el sur, el último bastón Allí estarás a salvo Palmetto de Rocobomba Tío Ya no es Peñalabria, es el último bastón ¿Aluna? Estaba ¿Estaba viva? ¿Qué pasa, bichejo? ¿Qué pasa, bicho? ¿Qué pasa, trasto? Ay, pues no sabes qué alegría me ha dado verla A la perra En serio, me ha dado mucha alegría Ay, qué guay, está viva Bien Me ha dado mucha alegría verla Sí, qué guay Sí, estoy contento Estoy contento Ah, y ella también Sandy Ahí estás ¿Y dónde te salió a irme? ¿Me preguntaste? Oh ¡Oh, Dios mío! Es... Es realmente tú, ¿verdad? Sí Estás vivo Y tú, tú, tú has vuelto a nosotros Oh Mi esposa estaba tan preocupada Estaba haciendo compañía de los peces Especialmente después No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Oh, Sandy Estás bien, por supuesto Bienvenido a casa Gracias No es bastante el cobblestone que crecimos en, ¿no? Oh Hemos pasado mucho Lo sé No olvidaré sus ojos ¿Cómo es capaz de hacer eso? ¿Cómo es capaz de hacer eso? Hemos lucky No todo el mundo es tan cruel como Jasper No, no No, otro soldado vino y le dijo que no se puede parar de quemar la ciudad a la tierra y nos guardar en el castillo Aún Eh, Hendrick Está hablando de Hendrick, seguro Sorry, Sandy ¿Estás bien? Está bien Él se ha llegado a casa después de un tiempo Pues no, la verdad es que me importa un poco Venga 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 Vamos a ver a la única persona que será más feliz Mi madre Mi madre Mi madre Está viva mi madre Hola Hay muchas más casas ahora Hay muchas más cosas Uh Armería Vamos a ver que hay en la armería Hola A ver que tiene por aquí Porra, cipres Matazombis Espada bastarda Ah, es un arma pesada No, 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 no No es un arma pesada Es una normal No es de una mano Matazombis Toma ya Está la que llevo, ¿no? Está la que llevo Mandoble Arrasador Oh, guapo Hoja nocturna Uh Ah, es mandoble Escudo mágico Casco de hierro Y... Pasando del tema Bien Voy Mami chunga Mami chunga Mami chunga Estás vivo Deja de repetirlo Deja de repetirlo Eres muy cansina No eres tan nombrado jefa De la reunión de las costureras Coño Desculpe de interrumpir Amber Pero... Tengo grandes noticias Hola, Gemma Amor ¿Qué te ha hecho tan emocionada, hmm? Bueno... No te vas a creer esto, pero... ¿Qué te ha hecho tan emocionada, alli? Hola, mamusca ¡Ah, mi pequeño soldado! ¿Qué te pasa, mamusca? ¿Qué te ha pasado, mamusca? ¿Qué te ha hecho tan emocionada, que tengo a Pri? Ay... Solo no puedo creer que eres tú Cuando el disastre te ha ganeado, tantas personas pierden su vida Incluso aquellos de nosotros que hemos tenido suerte para sobrevivir, fueron tan desesperados y desesperados que... Y luego apareció el héroe justo cuando necesitábamos a él. Se ha caído de los monstruos y ha traído a todos aquí a la seguridad. Y ahora, gracias a él, el lugar que vosotros sabías como Cobblestone ha sido... ¿Crees que nunca hubiéramos el rey de Heliodor campado aquí? Ya no será malo, supongo. Veo, sé que era el que ordenó la ciudad de ser quemada. Debería ser la última persona que quieras ver, pero deberías hablar cosas con el rey. Si, ponte tu cabeza en la caja de Heliodor, ¿te gustarás? Para mí, es el que está en el medio del campamento con las dos bandas. Tiene dos banderas, os ha dicho. ¿Esta es un puf-puf? Tiene dos banderas, eso no tiene banderas. Eso no tiene banderas, eso no tiene banderas. Esto tampoco es. Rúndete con el rey Heliodor en su tienda del último bastión. Ya, pero ¿cuál es su puta tienda, macho? Está bien. Sí, 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 sí... White Mole ire antioxidants. Su majestad te está esperando. Se despertó hace poco tiempo y tiene mucho interés en hablar contigo. Hola, chaval. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevas? Bien, jodío. La que más liado. La que más liado. Oh, la que más liado, viejo jodío. No tienes nada que esperarte. He regalado mis sentimientos al final. El sueño viviente que comenzó para mí en el día de tu birth. Oh, en la verdad. Recuerdo poco de lo que hice. No me pido por la perdida. No lo merezco. Todo lo que me pido es que me permito atender. Dime, ¿me recuerdas lo que sucedió en ese día de tu hermoso? Los eventos que vinieron a pasar por ahí. Sí. I see. Recuerdo... Y cuando, por último, vuelvo a mis sentimientos. Hay algo más que te pido. Dime. ¿Qué? No lo sé. ¿Tienes que conociste? El herido ha vuelto. El... Ven. Tienes que encontrar a él contra quien somos nuestra vida. ¡Viva! Hola, chaval. ¿Cómo llevas? ¿Qué pasa? ¿Con tu odio? La que habéis liado. ¿Hago un problema? Bienvenido de vuelta, Hendrik. Bueno, ¿qué notas? Las fuerzas de oscuridad se amazan en las puertas de Heliodor. Ellos se arruinarán y pronto. Señor, las personas deben ser retiradas de seguridad. ¡Hombre! Todos los señores son de que nuestro enemigo se arruinará a la noche. Como ves, él es tan eloquente como siempre. Pero debes seguirlo. Este tío parece un tío recto. Un tío... ...súper... ...vamos... ...súper recto, súper... ...seguidor de las reglas. Y que... ...y todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Le tiene que sentar como una pata en las pelotas. Que lo hayan utilizado de esa manera. Que haya estado haciendo el mal. Y que lo hayan engañado. Vamos, es que... ...tiene que estar... ...tiene que estar... ...por la boca. El pobre. Si lo entiendo perfectamente. Lo entiendo. Si. 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 Solo lo voy a poner con las cosas Ya te lo digo yo Vamos A reventar Y va Ah, es de los perros, ¿no? Tú debes ser nuestro nuevo recruto Dicen que lo hiciste hasta la última bastión bajo su propia estima Bueno, estoy impresionado, ¿no? Lo voy a decir Tú no sabes quién soy yo Obviamente puedes manejarlo Ahí, o si fuiste suerte Bueno, por lo tanto Estoy seguro que podremos encontrar un uso para ti ¡Suscríbete! Tú crees A ver ¿Tú crees que a un tío con esta armadura le puede decir Oye Tienes que matar monstruos ¿Sabes cómo matar monstruos? A ver, chaval No te me pongas allito Que me va a echar tu tapado No te me pongas allito Que te reviento la cabeza, patás Ese va a conmantor ¡Chuf! No saca las dos espadas ¡Hostias! Igual son muchos, ¿no? Igual son unos cuantos Toma ¡Toma! Va a ser convertido en un Distant y Warriors ¡FIRE! ¡WUHU! ¡VAMOS! ¡WUHU! ¡Dios, qué épico, ¿no? ¡Qué épico! ¡Qué épica batalla! Déjame luchar ¡Ah, efectos de ruedas Son dos de pelar Demasiado para mí Nunca me había topado con monstruos tronfuertes Tengo un consejito para ti Muchos soldados son demasiado orgullosos Por ir a la batalla Pero si te metes en camisa 12 varas Es mejor ser honesto con uno mismo Así que si te da la impresión De que los monstruos son demasiado para ti El problema es que aún no estés probado Con enfrentarte a ellos Yo que tú me dirigiría a la curva que hay en este Y usaría a los monstruos De allí para entender Luego puedes volver cuando te hayas estemplado un poco ¡Ah, paso! Venga, vamos ¡Wow! ¡Que me pongo falla! Draco estocada Draco esqueleto ¿Y qué tengo la mata a zombies? Que para los zombies es Cremita ¿Me en serio me ha quitado cuatro? Puta casa Esto está, esto está hecho Esto está hecho Esto está hecho Esto está hecho No me hace falta entrenar Pero de todas maneras Lo vamos a dejar aquí Porque ya llevamos 20 minutillos Ya llevamos 20 minutillos Y vamos a dejar Y vamos a dejar limpia la zona esta En el siguiente episodio Así que nada chicos Like, favoritos, comentar No olviden suscribiros Y compartir que siempre es bonito ¡Hale! Hasta el siguiente vídeo ¡Hale!